El Cielo de Extremadura Luce bruñido de arcilla Cuando la tarde se apaga Sobre los campos de espiga La noche prende a la sierra Con un pulgón especial Las estrellas y la luna Alumbran el encinar Extremadura Recasta y bravura Donde haya un estreme Hay nobleza y corazón Extremadura Amable y colosal Nuestro pueblo estremeño Camina y lucha para triunfar Una mujer estremeña Es un tesoro escondido Entre unos ojos de mora Y un corazón encendido De su belleza serena Nacen cerezos en flor La grandeza de las rosas Y el brillo de nuestro sol Extremadura Extremadura De casta y bravura Donde haya un estreme Hay nobleza y corazón Extremadura Amable y colosal Amable y colosal Nuestro pueblo estremeño Nuestro pueblo estremeño Camina libre para triunfar Nuestro pueblo estremeño Camina y lucha para triunfar Nuestro pueblo estremeño Camina y lucha para triunfar Nuestro pueblo estremeño Nuestro pueblo estremeño Camina libre para triunfar Nuestro pueblo estremeño Camina libre para triunfar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!